¡Suscríbete al canal! Sí, definitivamente. Bien, ¿vamos a seguir con esta ola de calor hasta el sábado? Sí, ¿vieron que lo que hablábamos la vez anterior, la previa, la llovizna que se dio, el descenso de la temperatura y que cíclicamente se podía repetir el 31? ¡Correcto! Se va a dar. Se va a dar. Lo que llama la atención ahora es el... El marcado es... El subido de la temperatura... Impresionante. Y después casi 12 grados va a bajar. La onda cálida que ya llevamos 5 días y que hoy creo que las máximas se quedaron cortas. Estaba a 32, creo que va a llegar a 34. O 33 y pico seguramente. ¿Acá en Montevideo? Mañana, sí. Y hoy se logran los 32, seguro. Pero, ¿qué pasa? Ya inmediatamente que se active ese frente frío que ya viene en Fórmula 1. Avanzando. Desciende y al respecto del día anterior, lo que tú decías hoy, por lo menos 10 grados de diferencia. O sea, una apertura térmica que se está dando en estos días bastante importante y una caída, un descenso brusco de la temperatura para el 31. Pero no está mal, ¿eh? Le da un matiz. Claro. Porque... Pero ya no vamos a acostumbrarnos a lo que teníamos antes. O sea, ese verano que uno decía, bueno, hace calor y hace calor, me voy y 15 días, 15 días de calor. Siempre llovió en verano. Yo me acuerdo más de un 31 de diciembre en la lluvia. Sí, pero una cosa es que llueva y otra cosa es que uno se tenga que preparar para llevar para 35 grados y para 15 grados. Convengamos que ya adelantábamos de la otra vez que estos son las... De la forma en que nos afecta la línea. Estas aperturas térmicas están espaciadas, están abiertas, con mínimas que a veces alcanzan los 15 grados y máximas que superan los 30. ¿Pero hace cuánto que la niña anda dando vuelta por la Tierra? Y por lo menos hace ya 50 días que está... No, digo en años para atrás. Ah, la niña ya... Lo que pasa es que primero vino el niño, después el tema de la niña. Pero los conocimos, ¿no? Desde que los descubrimos. Lo que pasa es que veníamos de un periodo en donde... A ver, la memoria que poseemos... A estos comentarios de Nole, de vieja, de el tiempo está loco y antes no era así. Yo no recuerdo de levantarme un día con 35 y el otro día con 15. Por eso, por eso. Bueno, en realidad tiene razón. Mirá. ¿Viste? En ciclos de varios años para atrás, unos pocos años para atrás, 10, 15 años para atrás, no se daban diferencias tan grandes de temperatura. ¿Verdad? A medida que avanzan las décadas, se empiezan a separar todos esos umbrales entre mínimas y máximas. Y obviamente hemos sido afectados por varios ciclos fríos y por niñas y por varios cálidos niños. Pero cada vez que ocurren estos fenómenos, se vuelven más extremos. Ahora, verano que vamos a tener verano, no le quepa la menor duda. Más de lo mismo y muchos días de sol. Pero a pesar de esta ola, de estos picos de calor, se mantiene lo que había dicho anteriormente, de que va a ser un verano un poco más frío en promedio que el loco común. En las medias, sí. Tú fíjate que... Capaz el diciembre ya fue, ¿no? El diciembre fue bastante fresco para algunos diciembre. Recordemos que cuando éramos un poco más chicos, 20 grados, 21 eran las mínimas. Ahora estamos teniendo a veces mínimas de 14 o 15 o 16. Esos 3 o 4 grados que climatológicamente es importante, 1 o 2 grados capaz que no lo notamos. Pero 3 o 4 grados ya nuestra memoria dice, opa, esto no lo tenía. Ahora, está muy bueno para el verano que durante las noches refresque, se mantenga en condiciones agradables. Y que durante el día... Para dormir. Por lo menos para dormir. Y durante el día todas las actividades al aire libre. Ahora, una cosa que seguimos recalcando, extremar mucho el tema de las quemaduras del sol. Claro. De las exposiciones. El golpe de calor. Está impresionante. Que ahora se suma el estrés térmico. Claro. Todo lo que es, lo que produce las altas temperaturas. Y seguimos viendo gente en la playa a la una de la tarde. Seguimos viendo gente en la playa que baja a las 11. Sí, sí, baja a las 11. En un momento se tendría que estar retirando. Cuando debería estar regresando tranquilamente. Pero es un verano que va... A mí me parece que es un muy buen perfil de verano desde el punto de vista turístico. Algún sesgo en las precipitaciones que ya lo habíamos hablado, que se van a producir ya. Se va a empezar a notar, digamos. Hablando de precipitaciones, a mí el modelo me da que llueve el domingo. Sí, el modelo me da... A mí el modelo me da... ¿Cómo se agarran? Además, en este año... Yo necesito de irme de vacaciones. Hay humildad. Hablamos. Lo único que me falta es un tiempo. El domingo sí amanece inestable y probablemente hasta el mediodía haya alguna llovinita. Pero estamos hablando del acumulado, no sé si lo viste, daba 0,5. 0,5, 0,8. Son ocho gotas que hay que repartirlas en todo el departamento. ¿Y hasta la lluvia se va a mantener este nivel de humedad impresionante? Bueno, sí, eso es un tema. A veces la sensación térmica parece superior porque los niveles de humedad están permanentemente subiendo y bajando. Sí, se va. El momento que se estabilice, vamos a notar que la humedad aumenta y nos va a parecer que la temperatura es un poco más. Pero al otro día, como desciende, volvemos a tener este... Estamos con todo lo... Tenemos todo el espectro térmico, para todos los gustos. Nadie se puede quejar. O se puede quejar todo, siempre nos puede quejar. De mañana, no sé si alguien ha bajado a la playa a las 5 de la mañana. No, no, la verdad que no. El agua es espectacular. Está para darse... Pero para meterse el agua... Claro, porque la paridad con el... La playa todavía está fría, la arena todavía está fría, cuando te parece que metés el dedo en la playa como para guau, en el agua como para no sé qué. Hace tantos años que no voy a la playa a esa hora. Bueno, convendría, antes de que salga el sol, cuando el sol está ahí despuntando... No era por buenas razones que llegabas a esa hora a la playa. Yo sé, claro. Ahora se puede. No entremos en las confesiones porque se iría levantando miedo. Cada uno... No es llegar, es quedarse. ¿Cuándo se retira la niña? Bueno, se supone que está bien entrado el verano. No estamos hablando de febrero, marzo. La condición se va a seguir manteniendo. O sea, el verano va a estar muy largo. Las condiciones se van a dar a muy largo durante prácticamente todo el trimestre. Yo estoy apostando... Pero así igual. Me sirve febrero, Juan Luis. La niña tiene temas hormonales que cambian mucho más que el niño. Yo estoy reservándome la primera quincena de febrero. Me sirve febrero, así que aguantáte aquí. Vamos a las tardes. Y para resumir, entonces, es poca lluvia y de mañana hasta el mediodía, el 31 de noche al aire libre no pasa nada. El 31 de noche al aire libre se puede perfectamente armar cualquier escenario afuera. Con tricotita. Con un techo. Es día de tricotita, una lanita. Con una camperita. Igual a la noche buena. Camperita es tricotita. Hay unas camperitas finas que van muy bien. Se repite más o menos. Por lo menos para ponerlas en el respaldo por si las mojan. Me encanta el efecto de los especialistas. Me encontró que están muy dicha la chera, la verdad. Juan Luis Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos y muy feliz año. Los esperamos en el 2018. Feliz año para todos y nos vemos en el 2018. Nos vemos. Nosotros nos vamos o nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!